Que sigas luchando por ser esa médica forense que desde pequeñita se fue como mi sueño. Juan, diviértete, sigue riendo, sigue creciendo, sigue explorando todo lo que necesitas para continuar creciendo de la manera que lo vas a realizar. Conserva todas esas tradiciones que nosotros vivíamos disfrutando de nuestros juguetes, de compartir con la familia, valorando siempre a nuestros mayores, a nuestros adultos. Que amara esa partecita de la vida porque es la mejor. Definitivamente ser niño es un privilegio. Mi proyección era ver a mi padre. Mi padre trabajaba en una oficina. Digamos que Dios ha permitido que hoy este sueño esté cumplido. En realidad no ejerzo la profesión con la cual soñé cuando era niña, pero la verdad me siento muy agradecida porque los niños de mi cuadra me han querido. ¿Por qué? Porque me he destacado en los juegos con ellos, en las salidas al parque, a la cancha. He realizado actividades que verdaderamente han influido en ellos y ellos me recuerdan por ello. Iría abrazar a mi mamá y le diría todo como cuánto la amo porque quizás ahora lo hago, pero no es como con esa misma libertad que uno lo hacía cuando era niño, que lo decía como, no sé, quizás ahora uno se acudió mucho por muchos motivos, porque entonces ya uno es adulto, entonces cree que no es necesario recibir ese afecto de la mamá. Abrazaría a mi abuela, que pues lastimosamente ya nos dejó hace un tiempo. Le diría que gracias por todos los consejos que me dio, que me han servido y que gracias a ella pues también he conseguido todo lo que he conseguido. Los juegos en la calle, como nos divertíamos, que no nos importaba la hora de entrar, nos cansábamos, a veces no queríamos ni entrar a tomar agua porque ya no se dejaban en la casa. Aquellas jugadas con las bolas, con los trompos, con los yoyos. Las tardes con mi abuela, que era lo mejor, la comida y etc. Chicos, necesitamos trabajar por el planeta, por la sociedad y por todos nuestros familiares y seres queridos. En cada uno de ustedes está la semilla para hacer el cambio que necesitamos. Nunca dejen de soñar, de reír, de bailar, de gozar, que sean ellos mismos. Nosotros en diciembre nos preocupamos mucho que le vamos a regalar a un niño y el mejor regalo que nosotros le podemos dar a nuestros hijos es un abrazo, un beso, esa parte afectiva, que él sienta que en realidad cuenta con una familia.